Jonathan, felicitaciones. Pudiste hacer un gran trabajo en la final de la clase 3 y te pudiste quedar con la primera carrera del año. Bueno, muchas gracias. Contento. Obviamente ya veníamos mostrando desde la fecha de la plata. Como bien dijiste, esta es la primera, pero veíamos que teníamos un gran potencial en el auto. Y bueno, hoy nos pudimos llevar un gran triunfo con una gran carrera, gracias a todo el equipo que me entregó un excelente auto. De abajo se vio muy apasionante la competencia. Una linda pelea con Mariano Werner sobre el final. ¿Vos cómo lo viviste? La pasé muy bien. Me divertí muchísimo arriba del auto. Sabía que tenía que ir al límite como para poder alcanzarlo primero, que estaba muy lejos. Habíamos apostado mucho al ritmo. Sabíamos que las primeras vueltas se iban a poner difícil. Así estuvo. Y después me encontré con un auto superior a la hora de transitar de trompa, sobre todo en la última curva y en la curva 1, donde más diferencia le hacía. Así que eso fue un poco la clave para poder alcanzarlo. Mariano en el principio había establecido una buena diferencia, pero sin embargo te pudiste acercar y luego tener una buena pelea con él. Sí, nosotros llegamos en la alargada, quedamos segundo, de cuarto a segundo. Pero bueno, después un toque con el mismo Mariano a la entrada de la chicana me hizo perder mucho, quedé quinto. Empezamos a recuperar a medida que fueron pasando las vueltas y ya en la tercera vuelta o cuarta quedé segundo nuevamente y ahí fui en la búsqueda de Werner, que obviamente llevó muchas vueltas. ¿Cómo te quedó el auto pensando en las series de mañana? El auto quedó entero. Obviamente hay que hacer la revisación general de una lógica final que tuvimos, pero esperemos tener el auto en condiciones como para seguir ilusionado y pensar en por qué no repetir mañana si Dios quiere. ¿Ese es el objetivo? Ese es el objetivo, ya que no va a ser nada fácil, ahora tenemos los 30 kilos de lastre, eso nos va a afectar mucho, pero confío en el equipo que tengo para que me dé un gran potencial mañana. Es tu segunda victoria, canto hay, y la tercera del equipo, ¿le sienta bien este circuito? Indudablemente, es un escenario que le cae bien más que nada a los motores del viejo, en su momento estaba con el Juanchi Bertossi cuando logramos acá el triunfo con el Vectra, así que la verdad que tenemos que venir bastante más seguido que la pampa.